Una lámpara en una repisa. También dijo, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es por el contrario para ponerla en un candelero. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que tiene, se le quitará. ¡Suscríbete al canal!